Bueno amigos todos de acá, vamos a instalar Ehhh Este es el testo No sé de qué es Creo que es el mismo Pero no puedo jugarlo, ven Tengo que instalar Ahora va a salir Un Pikachu está ahí Quiere estar acá Esta viejita Que es eso Que es tuyo No es nada de explicar No es nada tuyo Ok, tengo la fucking Ehhh ¿Aca quién está? Acá está ¿Quién estará? ¿Quién estará? ¿Quién estará? ¿Quién estará? ¿Quién estará? Siguiente Bueno ¿Quién estará? ¿Quién estará? ¿Quién estará? ¿Quién estará? No es juego Bien Y ¿Quién estará? ¿Quién estará? Gracias.